¿Por qué no te invité a dormir sentados en las escaleras? Esperando a quien dijeras que la vida es mejor en compañía Sentados en una orilla viendo a los demás pasar Como yo tampoco dije nada, aquella noche fue la vez Que más cerca estuvimos de enredarnos en un beso De mezclarnos bien por dentro, aquella noche fue la vez ¿Por qué no, 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 no te invité, no te invité, no te invité ¿Por qué no te invité a dormir? ¿Por qué no, 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 no te invité, no te invité ¿Por qué no te invité a dormir? ¿Por qué no te invité a dormir sentados en las escaleras? Esperando a quien dijeras que la vida es mejor en compañía Sentados en una orilla viendo a los demás pasar Como yo tampoco dije nada, aquella noche fue la vez Que más cerca estuvimos de enredarnos en un beso Que más cerca estuvimos de enredarnos bien por dentro, aquella noche fue la vez ¿Por qué no, 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 no te invité, no te invité, no te invité ¿Por qué no te invité a dormir? ¿Por qué no, 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 no te invité, no te invité ¿Por qué no te invité a dormir? Como tú nunca dijiste nada, tienes tanto que perder Se nos jugó la noche de jugarnos en un beso Se nos jugó la noche de jugarnos en un beso, lobo y noce Los momentos, yo ya sabes, nunca tuve apenas nada que perder ¿Por qué no, 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 no te invité, no te invité, no te invité ¿Por qué no te invité a dormir? ¿Por qué no, 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 no te invité, no te invité, no te invité ¿Por qué no te invité a dormir? ¿Por qué no, 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 no te invité, no te invité, no te invité ¿Por qué no te invité a dormir? ¿Por qué no, 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 no te invité, no te invité, no te invité Porque no tengo que ir a dormir